Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de hoy, miércoles 14 de agosto, de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía Fiscal y Adonera Polfa incautó más de 30 reces de contrabando. El operativo se realizó en Panamá de Arauca, en Arauquita. Comunidad de Barrancón es preocupado porque el contratista no avanza con los trabajos del dique. Gestión del riesgo y desastre del departamento dice que el contratista cumplirá con la obra. Las fuertes lluvias han derribado varios árboles en la capital araucana. Cuerpo de bomberos dice que la vejez y las raíces secas de los árboles son las causas. Con el pago de la deuda, el Hospital San Vicente de Arauca tendrá que ser autosostenible. El gobernador dejará varias especializaciones en el centro asistencial. Policía Nacional capturó tendero que abusaba sexualmente de una menor de edad en la vereda Monserrate. El hombre pretendía cruzar la frontera. Varios escenarios deportivos contarán con paneles solares en el municipio de Arauca. La administración municipal tiene más de mil millones de pesos para la adecuación. Coldeportes realizó fase departamental de un nuevo comienzo, otro motivo para vivir. Los longevos de cinco municipios del departamento de Arauca presentaron sus artesanías. Más de 30 bovinos fueron incautados por la Policía Fiscalía Aduanera Polfa en un puesto de control en el centro poblado de Panamá de Arauca. Los conductores de los camiones presentaron documentos con el hierro venezolano. La Policía Fiscalía Aduanera Polfa incautó más de 30 reces que iban de contrabando en el departamento de Arauca. El operativo se realizó en el municipio de Arauca, en uno de los puestos de control de las autoridades. Aprehensión de 32 bovinos en el sector de la vereda Panamá, vía Arauca-Tame, en donde tres vehículos los interceptan con apoyo de Ejército Nacional y Policía Fiscal Aduanera, los cuales no presentan ningún documento de identificación, ni guía, ni nada que tenga que ver con ICA. Por lo cual se realiza la aprehensión y en ellos en ningún momento tienen documentación de que se ha ganado colombiano. De igual forma se verifican con carabineros en donde encuentran hierros venezolanos, es decir, que era contrabando. Se procede, se da el procedimiento, en este momento se tienen ya aquí en Arauca, se realiza la aprehensión y posteriormente se va a hacer la denaturalización y la destrucción en el sitio autorizado. El comandante de la Policía Fiscal Aduanera Polfa, Capitán John Alfonso, explicó cómo se realiza el procedimiento de los bovinos cuando son aprendidos por las autoridades. Se realiza en coordinación con la DIAN, directamente con la DIAN, en donde por intermedio de la logística, un operador logístico realiza la denaturalización y posteriormente la destrucción, teniendo en cuenta que este ganado no es apto para el consumo humano y puede acarrear lamentables muertes y daños para la salud de los araucanos. En su totalidad el ganado, según el concepto de INVIMAICA, nos vamos a realizar la destrucción. En el operativo que se realizó en un puesto de control en el centro poblado de Panamá de Arauca, ¿no se presentaron capturas? No señor, en este caso no. En este caso iban tres vehículos, tres camiones con sus conductores, en donde al preguntarles nos indican que no, que desconocen, que simplemente a ellos les dieron para transportar el ganado. Y es ahí en donde hacemos la invitación a los conductores para que no transporten cosas ilegales, porque se van a meter en problemas. Preguntar ese ganado si tiene su documento al día y lo transportan, porque les puede acarrear delitos y sanciones. El autooficial indicó que las directrices de la Dirección Nacional de la Policía Fiscalía Aduanera es incrementar los operativos contra el contrabando. Venimos a realizar un trabajo articulado. En este momento estamos aplicando la estrategia SIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando. Desde ahí se desprenden dos nodos. En este momento tenemos en funcionamiento el CIC2H, que es el Centro Integrado Contrabando de Hidrocarburos, y el SIP, Centro Integrado ICAIMIMA, Policía Fiscal Aduanera y DIAN, en donde tienen de manera permanente, articulada, con fuerzas militares, autoridades públicas o privadas. Tenemos un trabajo mancomunado y permanente. La Policía Fiscalía Aduanera Polfa ha incrementado los puestos de control en los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca. Contratista de la curva de vegambre en la vereda Barrancones tendrá que cumplir con el contrato de mantenimiento del DIC que el 20 de agosto se comprometió a iniciar nuevamente los trabajos. La Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca confirmó que en la curva del sector de los Vegambres, en la vereda de Barrancones, se presentó un deterioro del DIC que allí la Gobernación de Arauca suscribió un contrato para la ampliación del DIC. Se presentó una situación de deterioro sobre la vía en la curva de los Vegambre, donde a través del contrato número 686 de 2017, el Departamento de Arauca desarrolló la ampliación de la calzada en este punto y unas obras de mitigación del riesgo para evitar la erosión del río Arauca en esta margen. Previo a la comunicación que presenta la misma comunidad, se hizo una comunicación a la firma interventora solicitando que se hicieran las respectivas evaluaciones y las obras de mejora a la firma contratista con el fin de garantizar la transitabilidad y movilidad por estos sectores. Así que, junto con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, desarrollamos un acta de comité donde el contratista, el día 20 de agosto, en el transcurso de esos días, va a realizar las actividades de mejora, previendo a que bajen un poquito la intensidad de las lluvias. La Gobernación de Arauca debe garantizar que esta obra cumpla con las especificaciones que dice el contrato del mantenimiento del dique en este tramo. Sí, como tal, el Departamento debe garantizar que esas obras cumplan su vida útil, que garanticen la movilidad y la transitabilidad principalmente de este sector, teniendo en cuenta que se encuentran dos instituciones educativas y es el corredor económico de muchas familias que cultivan sus tierras en este sector y el centro de acopio de sus víveres es en el municipio de Arauca. Para el Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento, Eduard Portillo, una de las causas es que los trabajos se realizaron en temporada invernal. Bueno, lamentablemente es una situación que se ha venido presentando, de que se presentan deterioros prematuros. Esto se ha debido a que durante el periodo de lluvias y previendo que la firma contratista lograra terminar las obras de manera oportuna, pues desarrolló las actividades de mejoramiento y de realce del dique en época de lluvia. Entonces, la humedad presente en el material que aplicó generó estas fallas, pero pues obviamente dentro de la póliza de estabilidad que tiene amparados el contrato, el contratista deberá hacer las respectivas mejoras con el fin de garantizar la movilidad. El Gobierno Nacional y la Administración Municipal realizaron unos trabajos en la curva de Mota de la vereda de Barrancones. El Gobierno Nacional y también la Alcaldía Municipal desarrollaron unas obras de contención sobre el sector de los Mota, donde pues construyeron tres espolones, los cuales uno ya se encuentra afectado, pero ya en unas coordinaciones que hicieron con el municipio de Arauca, la firma contratista va a iniciar los procesos de reparación y reconstrucción de este, pues para generar la reducción del riesgo que se requiere en este sector. También aseguró que el IDEAN aún informa que las lluvias continuarán en esta región del país. Para el actual periodo de lluvias, pues como sabemos, el Departamento de Arauca y toda la región orinoquía tiene un régimen de precipitación monomodal, es decir, que las lluvias inician en el mes de mayo y terminan aproximadamente en el mes de septiembre u octubre. El mes de agosto el IDEAN indica que hay una reducción drástica de los niveles de precipitación, pero continúan algunas lluvias como se han podido evidenciar. Lo importante en este momento es que la región de la cordillera oriental, la región andina, ha tenido una reducción drástica de los niveles de precipitación, lo que ha conllevado a que los niveles de los ríos no se encuentren tan altos en estos tiempos. El contratista de la obra en la curva del sitio conocido como la Curva de Vegambre se comprometió a iniciar los trabajos el 20 de agosto del presente año. La vejez de los árboles y las raíces son las causas del derribamiento de varios árboles en el municipio de Arauca a causa de las fuertes lluvias. El Cuerpo de Bomberos atendió varios casos en el municipio capital. Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio de Arauca han derribado varios árboles en la ciudad. El Cuerpo de Bomberos entregó detalles por qué se presentan estos casos en el municipio capital. Son árboles de pronto pues no son muy frondosos ni muy copiosos pero ya llega una edad donde todo parlo llega a su edad y se cae. Entonces pues es que tú miras y hemos atendido muchos árboles que se ven verdecitos pero lo que son sus raíces principales están secas y de pronto esto es lo que sucedió aquí con este árbol. Para el comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauca, Helio Castillo, las fuertes lluvias y las raíces superficial son las causas de las caídas de los árboles. Ha habido mucha lluvia hoy, casi toda la tarde y de pronto eso pudo quedarse hablando el terreno y se cayera este árbol. El socorrista manifestó que los árboles tipo limoncillo que son sembrados por la comunidad son muy débil y a la hora de un fuerte aguacero sus raíces no aguantan. Esos árboles mamoncillos que se han caído con estos lluvias, estos venterrones y cuando llegamos allá la sorpresa es que las raíces principales están secas. Entonces eso es lo más que haya sucedido acá con este árbol. Los árboles que se han caído por causa de las lluvias es porque ya cumplieron la mayoría de su edad y otros porque tienen sus raíces secas. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Con el pago de las deudas del Hospital San Vicente de Arauca debe ser autosostenible para prestar un mejor servicio. El gobernador de Arauca dejará el centro asistencial con varias especializaciones en los próximos días. El Hospital San Vicente de Arauca tenía una deuda de más de 37 mil millones de pesos y no estaba vendiendo servicios. El gobernador de Arauca aseguró que con el paja y salvo del centro asistencial tendrá que ser autosostenible. Tener unos 37 mil millones de pesos de deuda de pasivos, prácticamente todo lo que vendía mensualmente era para pagar y lo que quedaba para medio pagarle a los trabajadores y siempre iba arrastrando más deuda y más deuda. Al quedar completamente saneado, el ejercicio mejor había que ofrecer y vender más a otros servicios. Es que el problema de Arauca es que no estaban vendiendo servicios. ¿Qué nos estaba vendiendo? Unidad de cuidado intensivo, que es lo que más deja. Por eso entregamos las 12 unidades dotadas de unidad de cuidado intensivo. No estábamos vendiendo lo que se llama las ayudas diagnósticas, que lo que más deja es el resonador. Al ser el único resonador de la región, va a tener un ingreso adicional que le va a permitir no solamente vender para lo que haya, sino vender para hacia afuera. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarao Bestene, en rueda de prensa dio a conocer algunas especializaciones que prestará el Hospital San Vicente de Arauca. Tenemos ya cardiología y tenemos entonces ahí sí proceder a otro proyecto que ya también aprobamos, que es dejar mediante un proyecto de especialistas que también pienso dejar, inclusive para que el próximo gobernador, por lo menos en los dos o tres primeros meses, no se encuentre con la dificultad, es dejar nombrados un proyecto especial para que los especialistas dentro del hospital sigan funcionando. Ellos ya dependen de cada uno, porque recuerden que la ley del punto final es por única vez. Ya no es el gobierno departamental, ni lo puede hacer, así lo quisiera hacer, sin ley del punto final, yo no lo podía pagar. Entonces, esto es lo que me permitió, pues simplemente poder sanear y entregárselo al hospital, ya depende de ellos. Según el primer mandatario de los araucanos, el Hospital San Vicente de Arauca quedará listo para vender un buen servicio. Arauca está preparada y tenemos capacidad para poder decir vender servicios, pero eso significa vender servicios de calidad, vender servicios con humanidad y no, quiero que no me lo interpreten mal, no politizar la prestación de los servicios de salud, porque es que no hay cosa más vergonzosa que utilizar un hospital para meter puestos, para vender cosas, eso no puede existir nada, eso, en la medida que lo mantengamos como una tacita de oro vendiendo servicios exclusivamente de salud, estoy seguro que podemos funcionar. El Hospital San Vicente de Arauca tiene que cumplir con su función de una empresa del Estado autónoma. Tiene que cumplir con su función de una empresa social del Estado autónoma. Lo que se le está entregando es quitarle todo eso que estaba arrastrando, que vuelvo a insistir, es un espacio muy alto, en este momento lo que llevamos, y vuelvo a insistir, depende de lo que ellos digan, lo que llevamos son más o menos 22 mil millones de pesos más pasivos contingentes, quiere decir que sin eso, así quisiera usted hoy pasarle la plata y arrastrar esa deuda era imposible. Arranca, Carlos, de aquí en adelante, en cero, vendiendo servicios y sin una sola deuda. El gobernador de Arauca dijo que el centro asistencial arranca desde cero y vendiendo servicios y sin ninguna sola deuda. La Policía Nacional capturó a una persona por el delito de abuso sexual en menor de edad en el municipio de Arauca. Se trata de una persona que atendía una tienda en la vereda Monserrate. La Policía Nacional en Arauca sigue dando resultados en materia de operaciones y dar con las capturas de las personas que son denunciadas por abuso sexual en menores de edad. En Arauca fue capturado un tendero por este delito. Otro caso que se presentó con temas de violencia sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes ocurrió aquí en el municipio de Arauca, más exactamente por el sector de la vereda Monserrate, en el barrio Buenos Aires. Allí un señor de 57 años, aprovechando la cercanía que tiene con una familia, esta familia, esta mamá, manda a su hija a comprar un pote de leche, dice ella, en la denuncia, y el sujeto manipula a la niña en sus partes íntimas. La niña inmediatamente llega a su casa, la madre la devuelve a que vaya nuevamente por cuánto debía, la niña empieza a llorar y le cuenta a la mamá lo que ocurre, y le habla de que el señor le había bajado su ropa interior y le había tocado sus partes íntimas. El comandante encargado del Departamento de Policía Arauca, coronel Nelson Arevalo, aseguró que la persona intentó salir del país cuando fue capturado por la policía. Este sujeto pretendió salir del país hacia Venezuela, pero inmediatamente la Policía Nacional tuvo información de que llegó a la vereda, fue capturado gracias a la labor que hizo el CTI también de la Fiscalía, con el fiscal delegado para este hecho. La persona capturada por el delito de abuso sexual es un tendero de la vereda de Monserrate, de la capital araucana. Es un tendero de 57 años, es un finquero que vende leche y vende algunos queso en el sector de Monserrate, y aprovechando esto fue que cometió el hecho. ¿Colombiano? Colombiano, sí señor. En los casos son colombianos. El alto oficial señaló que los padres de familia instauraron la respectiva denuncia. Le solicitamos y por eso tenemos que estar muy atentos con nuestros hijos, ser sus mejores amigos para que ellos nos indiquen y nos cuenten ante hechos que se puedan presentar y que puedan ser violentados, para que de manera oportuna se realice la denuncia y así poder esclarecer de manera inmediata el hecho. La Policía Nacional en los últimos días ha capturado dos personas por el delito de abuso sexual contra menores de edad. Y varios escenarios deportivos del municipio de Arauca contarán con energía alternativa. El Consejo del municipio de Arauca aprobó en el Superávit más de mil millones de pesos por la compra de paneles solares. El Consejo del municipio de Arauca cuando aprobó el Superávit dejó más de mil millones de pesos para energía alternativa amigable con el medio ambiente en la capital araucana. Varios escenarios deportivos contarán con energía solar. Atendiendo el alcalde la petición que hicimos junto a la concejalina María Garrido de poder implementar energías alternativas amigables con el medio ambiente, tuvimos la posibilidad de que quedara en este modificatorio el presupuesto en esta edición un rubro destinado a la implementación de energía solar. Y la apuntamos a dos cosas, uno a la ayuda con el medio ambiente y dos a la ayuda al sector deportivo y la juventud araucana. Con estos paneles solares en los escenarios deportivos se tendrá una reducción en el alquiler de los campos deportivos en el municipio capital. Como concejal pues que he tomado en parte riendas del deporte nos damos cuenta que la juventud ha quejado la situación de que se está cobrando por el alquiler de ciertos escenarios deportivos. De esta manera vamos a obtener una reducción en el alquiler de los escenarios deportivos y vamos a obtener también el apoyo al medio ambiente, un rubro por mil cuatrocientos veintitrés millones. Aquí quedaría implementación de sistemas de energía alternativa en equipamientos de uso público en el municipio de Arauca. Es un hecho, ya hay unos recursos apropiados, hay un compromiso de la administración municipal y creo que pues estamos atendiendo a los principios del Partido Verde en el apoyo al medio ambiente y ayuda también a que la ciudad vaya tomando una modernización, que vaya cambiando esa urbanidad como tal. La urbanización se mire mucho mejor, sea más agradable. Para el líder político de Arauca ya se han identificado los escenarios deportivos que contarán con los paneles solares. Bueno, lo que se estableció con el secretario de Hacienda cuando lo hablamos son los escenarios deportivos de la Cancha Unión, Cancha Santa Teresita, Cancha Corocoras, Santa Teresita Microfútbol también, Pedro Nelly posiblemente, según como se arroja el estudio, pueda hacer que quede el parque central. El concejal de Arauca, William Paul León, dijo que con esta energía alternativa se acabaría el pago del servicio de energía en los escenarios deportivos. Diríamos que sí, porque mira, hay un problema, y lo hablábamos con los encargados, las juntas encargadas de los escenarios deportivos, y existe siempre el problema del pago de la luz. Ya nos quitaríamos también el municipio como esta responsabilidad, y ello también pues ayudaría a que las juntas no tuvieran también este problema, porque la deuda llega al municipio. Entonces, lo que buscamos es generar estrategias que apoyen tanto a las juntas, los encargados, obviamente va a haber un cobro de un mantenimiento para el sostenimiento del escenario como tal, que apoye también a la juventud vulnerable, que no tiene con qué pagar los costos tan elevados que en este momento están, y un apoyo al medio ambiente. En los próximos días, iniciará el proceso de licitación de la compra de los paneles solares para los escenarios deportivos donde serán ubicados. Y vamos a una breve pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda, y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa. Mi empresa, nuestra empresa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero! ¡Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño! Con Oscar Durán, con Oscar Durán, Arauca, Arauca es real. Con Oscar, no hay Oscar, no hay Oscar con Oscar. ¿A quién no le gusta el fútbol? A mí sí, y mucho. Y a ustedes les gusta, y a ustedes, a todos nos encanta. Por eso Arauca es real, quiere invitarnos a la inauguración del torneo femenino John Kimballo 2019. Son 16 equipos los que participarán por la Copa Real. Todo está listo, solo falta el apoyo de ustedes. Los esperamos el domingo 18 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en la cancha científica Santa Cerecita, para que nos hagan barra junto con nuestra cajira araucana. ¡Vamos a ganar! Oscar Durán, alcalde, diciendo y haciendo. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Coldeportes realizó la exposición artesanal de la fase departamental. Un nuevo comienzo, otro motivo para vivir. De allí saldrá la selección arauca que representará al departamento a nivel nacional. La administración departamental a través de Coldeportes Arauca realiza la fase departamental de un nuevo comienzo, otro motivo para vivir donde participan las personas de la tercera edad de cada municipio. Bueno, comienzo, otro motivo para vivir es el programa de personas mayores que se realiza por el Ministerio del Deporte en todos los departamentos. Hoy estamos en Arauca realizando la fase departamental donde son tres momentos. El momento cultural artístico, el momento Colombia expone y el momento recreación y deportes. Donde cada delegación de los municipios presenta esos momentos. Luego con un jurado idóneo ahí, escogen la parte artística, escogen la parte artesanal y la parte deportiva. Once personas mayores nos representarán en el mes de septiembre en la ciudad de Santa Marta en el encuentro nacional de nuevo comienzo. El director de Coldeportes de Arauca, Gregorio Reyes, aseguró que los longevos, ellos mismos elaboran sus artesanías para participar a nivel departamental. Son personas mayores de 56 años de edad, donde ellos mismos hacen sus artesanías, donde ellos mismos hacen la parte recreativa, la parte deportiva y la parte artística pues es su talento, aquel talento que cuando joven lo tuvieron y lo mantienen todavía en este edad. Entonces es un programa muy importante para nosotros y para todos los araucanos y para el gobierno departamental, ya que el doctor Ricardo Alvarado siempre ha estado muy pendiente de la persona mayor, que le demos toda la atención humanizando el desarrollo. El funcionario manifestó que se seleccionará la delegación del departamento de Arauca entre los cinco municipios que participaron. Se selecciona de los municipios participantes, en este momento están participando cinco municipios, de ahí se seleccionan, pueden salir todos de un municipio porque tienen todas las habilidades o de todos los municipios se van escogiendo personas. Los municipios del departamento de Arauca no participaron a la fase departamental que se realizó en la capital araucana. No participó Fortul y no participó Arauquita, ya los otros sí presentes acá. La exposición artesanal se cumplió en la plazoleta de la Gobernación de Arauca donde los abuelitos realizaron la exposición de sus artesanías. Y hasta aquí una emisión más, de eso nos dijeron la lupa araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten de nuevo mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!